El abordaje ha sido justamente la búsqueda de pensamiento, la búsqueda conceptual que está por debajo de nuestras creaciones como artistas o en el caso de una expositora que no es creadora, lo que ella ve que es la médula de la creación artística que está centrada en lo filosófico. Mi intención es siempre ir a qué pensamiento está operando sobre la modalidad, la tradición que estamos abordando en lo teatral. En la historia del teatro nos cruzan distintas tradiciones teatrales, justamente distintas teorías y básicamente mi mirada tiene que ver con dilucidar esas líneas, dilucidar esas matrices para pensarlas hoy, recrearlas, usarlas como material de trabajo. ¿Cómo atraviesa la filosofía del teatro? Mira, si nos ponemos a pensar, como hablaba yo, y lo voy a hacer breve, y después que cada uno lea o relea, que es lo importante, dos escenas primordiales en Occidente para pensar el teatro, habría como dos escenas impostergables, aunque haya más de dos. Una tiene que ver con la tragedia del teatro griego y otra con la relectura que hace Nietzsche, el filósofo de la tragedia griega, uno de sus primeros escritos es sobre la tragedia griega. Entonces me parece que la filosofía y el teatro nacen de la mano y son, entre otras cosas, no solamente eso, un dispositivo de conocimiento, de conocimiento del hombre y de conocimiento del mundo. Y posteriormente para Occidente pasa a ser un arte. Creo que la carrera de teatro viene a reforzar un movimiento de la última década en San Juan, donde explotó el teatro, el INT mandó mucho dinero para que los grupos teatrales pudieran realmente, no desgallándose en un sacrificio inhumano en el sentido económico, pudieron hacer exploraciones, estudiar, investigar, llevar puestas en escenas muy interesantes, muchísimos grupos teatrales, hubo festivales, hay festivales, hay talleres. Entonces, y como que todo ese proceso embrionario, si son 10 años es mucho y no es nada, falta mucho todavía, culminó de alguna manera con que la Universidad Nacional de San Juan abriera esta carrera de teatro, la otra fue a término, la que existió en los 90, por eso no digo ya abriera, abriera esta carrera, inaugurar esta carrera de teatro, con un fuerte compromiso de todos nosotros en la Facultad de Filosofía, desde el Consejo Directivo y la Comisión Académica que presido, las autoridades de la facultad apostaron, las autoridades de la universidad apostaron a esta carrera que viene a ser como el corolario de esta práctica ciudadana, artística y vital que fue la explosión del teatro en San Juan.